Chiquitita Mía en la soledad Que reina en esta cruel ciudad Que nunca me falte el tiempo Para poderme acercar A tu sonrisita Mamita linda por la mañana Luna sabe que me voy a ir Luna sabe que voy a morir Con las botas puestas me voy Con las botas puestas me voy Mi alma no te ponga triste Sé que me quisiste feliz me voy Con las botas puestas me voy Con las botas puestas me voy Mi alma no te ponga triste Sé que me quisiste feliz me voy Me quiero Que la mala maña llegó hace tanto tiempo y se escondió en los rincones En los callejones, en los agujeros más negros Acumulando riqueza Acumulando riqueza A punta de mentira y de dolor Balazo, miedo y dolor Que no me lleve la muerte Sin poderme acurrucar A tu sonrisita Mamita rica por la mañana Luna sabe que me voy a ir Luna sabe que voy a morir Con las botas puestas me voy Con las botas puestas me voy Mi alma no te ponga triste Sé que me quisiste feliz me voy Con las botas puestas me voy Con las botas puestas me voy Mi alma no te ponga triste Sé que me quisiste feliz me voy Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer Me perdí entre tus cabellos Entre tus cabellos, mi amor Entre tus crespos hermosos, yo Venga pa' acá Chiquitita Venga pa' acá Chiquitita Venga pa' acá Ven y ven y ven y ven y ven y ven Chiquitita Venga pa' acá Ven y ven y ven, amor Chiquitita Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Tirilita Chiquitita Chiquitita Venga pa' acá Hagamos cucharita, suavecita, apretadita, calientita, antes de dormir. Gracias por ver el video.